Cuando el Señor no se puede tocar el instrumento No se puede cantar Pero recantar con el Señor Y no se puede tocar, no se puede tocar No se puede tocar, no se puede tocar No se puede tocar, porque el enemigo es un siervo, un sierva Amén Pero nunca, Dios poderoso No se puede tocar mis hermanos No se puede tocar los problemas No se puede tocar los problemas Un Dios de poder No se puede tocar mis hermanos Fuerte los aplausos a Jesús sacramentado Fuerte los aplausos a la Virgen María Santísima Es que los católicos, chiquillos, ¿qué hacen esta noche? Que van a saludar a la audiencia A través de la emisora Estéreo Boca Costa Lineal Estéreo Producción Rosario Muchas bendiciones Estéreo Boca Costa Estéreo Boca Costa Estéreo Boca Costa Estéreo Boca Costa Los que van a escuchar esta noche mis hermanos Amén A los hermanos locutores Hermano Patricio Hermano Manuel Soom En esta noche Hermana Silvia Predicadores Juntamente Horrarte en esta noche Y jóvenes Queremos seguir Porque son técnicas Han aplaudimos Lame unajacka Y han hecho Los cuajidios Los cuajídios Queremos En este sentido De ninguna La reza P약 De la cabeza De la estas Tiencias Ahora está capera de lucha Capera prueba Que adjona a nuestro Dios Recatá que tú vas a responder Y Dios Tú nunca vas a fallar Y tú vas a llevar Ahora está que tú Hay que acasar las lágrimas Delante de la presencia de Dios ¿Qué es eso, mi hija? 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 Esta noche Una cumbia musical por ahí Mis hermanos La carácter, la carácter Que le hable un poder catacólico En esta noche Que te rompe la buena Y va adelante La presencia de Dios Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Dios Es bueno Para mí Oh Dios Solo Dios Es bueno Mi hermana Oh Dios Es bueno Dios Es bueno Para ti Es bueno Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Oh Dios Oh Dios Es bueno Es bueno Oh Dios Es bueno Mi hermano Mi hermano Oh Dios Oh Dios Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Oh Dios Oh Dios Es bueno Oh Dios Oh Dios Es bueno Oh Dios Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Es bueno Oh Dios Oh Dios Es bueno Oh Dios Es bueno Oh Dios Oh Dios Es bueno 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 Oh Dios Es bueno Es bueno Azul Es bueno Un abrazo Es bueno ¡Lava, lava, 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 lava! ¡Abra, abla, 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 abla! Solo eres bueno, solo eres bueno Platica con él Habla con él Habla con él Si mi mamá me hizo Chica más, chica más, chica más Chica más la presencia de Dios La presencia de Dios está en este lugar La mano de Dios está en este lugar Y solo platica con Dios Abre tu corazón Suelta tu lengua, suelta tu lengua Suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua Él te toca Él te toca Él te sale en esta noche Y gracias te doy Señor Señor Oh, gracias Te doy Papá Por la paz Que tú Gracias Te doy Jesús Dale gracias a Dios Lo mereces Jorge Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Veo a calvar Y adiós Un carito de gran Un carito de gran Por eso Por eso sale Por eso sale Allá En la cruz Un carito de gran Un carito de gran Lo mereces ¡Suscríbete! 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sáname Maestro Sáname Maestro Sáname Maestro Sáname Maestro Hijo Mío No desmayes Yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Cristo Jesús nunca Que van a fallar Pero yo estaba La presencia de Dios Amén Último alabanza Que van a cantar Que la palabra de Dios Que llame fuerte los aplausos Delante de la presencia de Dios En esta noche Amén Un canto que van a cantar en corrido Que van a animar A los hermanos Y pública a esta comunidad Que van a luchar Cristo Jesús Que van a seguir adelante En la obra de Dios Que van a desmayar Mis hermanos Amén Que yo fuerte los aplausos Al Rey Todopoderoso En esta noche Esa alabanza dice Trabajar para el Señor Sin interés Per sanar Trabajar para el Señor Que Dios nunca olvidará Lo cantamos en esta noche Aleluya Gloria a Jesús No digas lo que dice Esa alabanza Mis herraros Ciervo Cierva Trabajar para el Señor Sin interés Personal Trabajar para el Señor Sin interés Personal La labor de redimidos Que Dios nunca olvidará Trabajar para el Señor Trabajar para el Señor Sin interés Personal La labor de redimidos Que Dios nunca olvidará Trabajar para el Señor Trabajar para el Señor Trabajar para el Señor Trabajar para el Señor Lo siento en mi corazón Trabajar para el Señor 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 Lo siento en mi corazón Trabajaré por el Señor, trabajaré por el Señor Trabajaré por el Señor, lo siento en mi corazón Solistas, cantantes, trabajaré por el Señor Sin interés personal, oiga lo que dice esa alabanza Trabajaré por el Señor, sin interés personal Oiga bien Trabajaré por el Señor, lo siento en mi corazón Trabajaré por el Señor, sin interés personal Oiga bien La labor de retimidos que Dios nunca olvidará Trabajaré por el Señor Trabajaré por el Señor Ministerio Trabajaré por el Señor, lo siento en mi corazón Viene allá, viene allá, la palabra de Dios 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 Y escuchar, y escuchar, y escuchar Y escuchar, y escuchar, la palabra de Dios Y escuchar, y escuchar, y escuchar Adatabeh, adatabeh, riutich, riatatat Cunabal, cunabal, riutich, riatat Cunabal, cunabal Catuto, catuto, riutich, riatat Catuto, catuto Cunabal, 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 riutich, riatat Cunabal, 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 cunabal Rígata, yo es mi ti, yo es mi ti, yo es mi ti, rígata Y es un hombre Tan permanos, tan permanas Y yo te abro, tí, rígata Fuertes los aplausos a la palabra de Dios Fuertes los aplausos a la palabra de Dios en esta noche Delante de la presencia de Dios Es el avance que va a cantar La palabra de Dios La unción de Cristo La unción de Cristo Mis hermanos, amén La unción de Dios Lucre Cristo Jesús, amén